Hialuronic Serum, el serum más vendido de Volve, por algo será. Contiene nada más y nada menos que 200 miligramos de ácido hialurónico por botella. Consigue maravillas en tu piel, hidrata desde lo más profundo, rellena líneas finas y arrugas y deja la piel bien tersa. Su textura se hunde de inmediato, sin dejar residuos pegajosos, como pasa con la gran mayoría de serums con ácido hialurónico. Úsalo siempre antes de tus aceites faciales. Es apto para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. Sus ingredientes son 100% naturales y orgánicos, apto para veganos y para todos aquellos que creen en una belleza bien limpia. No podemos pasar por alto su delicado perfume con agua de rosas orgánicas. Es discreto pero muy sensual, como si de olieras a una rosa. ¿Te vas a perder esta gran experiencia?